Hola Scorpio, hoy es domingo 21 de abril de 2019 y lo que ahora se está presentando al comenzar esta etapa próxima es totalmente transformadora en tu vida. Si tienes pareja tendrás un día estupendo, si estás soltero o soltera podrás disfrutar de buena compañía, estás en un tono de atracción que debes aprovechar y cuando termine el día de hoy te sentirás renovado, renovada y feliz. No habrá motivos para quejarse, la vida es hoy, ahora. El ayer es historia y el mañana se va forjando con todo lo bueno que hacemos cada día. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, en el terreno de la salud no se ven indicios negativos en tu horóscopo, pero debes ser cuidadoso o cuidadosa en casa si vas a efectuar alguna limpieza profunda, pues podrías resbalar o tener algún accidente doméstico. En cuanto al trabajo, nada de impacientarte por lo que no puedas resolver. Nosotros siempre sembramos lo que recogemos y si proyectas seguridad en tu trabajo, cosecharás triunfos y logros laborales. Esto lo sabes por experiencia propia, así que no te agobies. A nivel económico, recurre a esas buenas amistades que en el pasado te han echado una mano y no permitas que el orgullo te mantenga alejado o alejada de las posibilidades verdaderas de mejorar tus propios ingresos. Una buena noticia te inspira, este es el mejor momento para esa compra. En cuanto al amor, con el efluvio astral de hoy suceden nuevas formas de acción en tu vida amorosa que te proyectan hacia nuevas dimensiones y la consecución de lo que hasta ahora te parecía imposible. Si estás soltero o soltera, comprenderás que el amor no está siempre donde uno piensa, sino en otros lugares, pero de nosotros depende salir a buscarlo. A nivel energético, hoy tu energía es moderada por la mañana e irá ascendiendo todavía más hacia intensa por la tarde. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la experiencia adquirida en el pasado en cierta situación similar a la que puedas estar atravesando ahora. Cuidado en negativo con pensar que vayas a poder fracasar en alguna nueva gestión o responsabilidad. Y cuidado con desanimarte ante el primer obstáculo que pueda surgir. Eres un signo valiente y fuerte, así que nada de desanimarse. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día muy productivo y sobre todo sacarás el máximo jugo a lo que estés estudiando. Como siempre, Scorpio, eres capaz de entrar en las profundidades y extraer la esencia pura de lo que estés haciendo en ese instante. Así que aprovecha hoy. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Acuario. Hoy con Acuario tienes un día muy creativo. Podéis, por ejemplo, si estáis haciendo algún trabajo en común o si es tu relación de pareja Acuario, podéis hacer un montón de cosas que os inspiren, que os hagan sentir bien. En segundo lugar, con personas del signo de Aries. Hoy con Aries fluye mucho la comunicación. Es curioso porque hoy podréis tener una comunicación muy avanzada, muy profunda, muy perfeccionista. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro. Hoy con Tauro rige la armonía, la tranquilidad y la calma. Así que fantástico. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo es por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Scorpio. Hasta mañana. ¡Gracias!